Un grupo de 40 personas con discapacidad visual de la región participan de un proceso de evaluación para identificar la agudeza que poseen en los sentidos del gusto, el olfato y el tacto. Dependiendo del resultado de las pruebas, 14 de ellos se incorporarán a un programa de entrenamiento con el objeto de formar parte del primer panel de evaluación sensorial de la región a cargo del Centro de Estudios de Alimentos Procesados. Lo que nosotros estamos haciendo en esta iniciativa piloto y única en el país es tomar alrededor de 40 personas con discapacidad visual de la región del Maule, hacer un screening de cuáles son potencialmente pueden desarrollar estas capacidades y poner a disposición de la agroindustria un panel de evaluación sensorial con personas con discapacidad visual y certificados de que lo que ellos están percibiendo y reportando los alimentos está de acuerdo a los estándares internacionales. La evaluación está a cargo de la consultora STG de Argentina, que tiene más de 14 años de experiencia en la materia. Además, serán en conjunto con el SEAP los responsables del proceso de entrenamiento de los seleccionados para crear el primer servicio en la región, que se sustenta en la orientación de la agroindustria en desarrollar nuevos y mejores productos alimenticios. Lo que estamos haciendo es que ellos reconozcan los gustos básicos y toda una capacitación para que ellos empiecen a tener sus primeros registros sensoriales. Este proceso representa una oportunidad concreta para los seleccionados de incorporarse al mundo laboral, que para muchos de ellos estaba limitado. Yo supe de este panel sensorial, la verdad que me gustó mucho, vi una posibilidad para mis amigos ciegos del grupo y la verdad cuando nos dijeron que había alguna posibilidad de trabajo yo dije no, esto es un sueño. En primer lugar fue una sorpresa porque me llamaron para que participaran en este proyecto. Es muy bonito, en todo caso es muy loable lo que está haciendo la empresa, incluir a personas ciegas en este caso y tratar de integrarla al mundo laboral. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social a través de su programa Chile de Todos y Todas, que permite avanzar en la inclusión social de las personas con discapacidad.